Gracias y muy buenas tardes, pues así es, los saludo exactamente desde la autopista internacional que comunica la capital del norte de Santander con territorio venezolano en San Antonio del Táchira. Inician los puestos de control por parte de la policía metropolitana de Cúcuta y un trabajo mancomunado por supuesto por Migración Colombia y la Guardia Venezolana con el único objetivo de garantizar la seguridad de los viajeros. Hacen un trabajo pues minucioso verificando los antecedentes tanto en territorio colombiano como en territorio venezolano con el fin de dar con la captura de la delincuencia y de las personas que vienen desarrollando actividades delictivas en territorio fronterizo. Hacer un seguimiento precisamente con antecedentes. Hoy tenemos ya articulación con la Guardia Nacional para verificar antecedentes de las personas que ingresan a Cúcuta y que tienen delitos o han cometido delitos en Venezuela y que pueden estar cometiendo delitos acá. De igual manera, estas personas, ¿qué están haciendo? ¿A dónde vienen? Vamos a hacer verificaciones, ya tenemos nuestra policía judicial, nuestra inteligencia porque tenemos, digamos, quejas de comerciantes, de que hay personas que están viniendo en forma ilegal a trabajar o en forma no autorizada y ese trabajo lo estamos haciendo articulados con Migración Colombia precisamente. Pues me parece súper chévere, muy bien tanto para la seguridad del colombiano como de todos los inmigrantes y todos los transeúntes. Eso ayuda a que cada uno tenga más seguridad, valga la redundancia. La primera vez que veo este tipo de mecanismo para la seguridad fronteriza, tanto venezolanos como colombianos, me parece perfecta. Es una modalidad nueva que he visto y para que me ha llamado la atención y veo que puede ser seguro esto, ¿no? Pues a partir de hoy y durante un mes estos puestos de control estarán ubicándose en los distintos corredores viales y pasos fronterizos para continuar con la verificación de antecedentes de las personas que acostumbran a trasladarse en la frontera colombo-venezolana. Como mi dato de cierre y cambiando de tema, les recuerdo que la situación que se presentó ayer en Tibú, en zona rural del municipio de Tibú, en la zona del Catatumbo, donde dos ciudadanos fueron aprendidos, al parecer, por 15 miembros de la Guardia Venezolana, pues ya fueron rescatados por la misma comunidad en una vereda reconocida del casco urbano, muy cerca al casco urbano del municipio de Tibú. Estas dos personas habían sido retenidas, al parecer, por miembros de la Guardia Venezolana sin ninguna explicación. Estaremos muy pendientes al desarrollo de la información. Recuerden que la ampliación de estas y otras informaciones a las 9 y 30 de la noche en Oriente Noticias. Por el momento es todo lo que registramos desde Zona de Frontera. Sigan ustedes con más de Oriente Noticias y que tengan todos una feliz tarde.